Tu lugar está a mi lado, hasta aquel quien adiós. Hoy sabrán cuánto te amo cuando por fin seamos dos. Yo nunca estuve tan seguro de amar así sin convicción. Mirándote mi amor te juro, cuidar por siempre nuestro amor. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero amándote hasta mi final. Lo mejor que no me ha pasado fue verte por primera vez. Estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero amándote hasta mi final. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre. Amándote hasta mi final. Hoy te prometo amor eterno, amándote hasta mi final. Hoy te prometo amor eterno, amándote hasta mi final. Gracias por ver el video